Cuando los peruanos nos unimos, las cosas salen mucho mejor. Por eso, durante la visita del Papa, nosotros pondremos todo nuestro tiempo y corazón. Recuerda, durante el recorrido del Papa y la misa, coloca la basura en los tachos y no la tires al piso. En caso no encuentres un tacho cerca, guarda tus residuos hasta llegar a casa. La limpieza es un valor que debemos cultivar. Seamos un Perú limpio y disfrutemos de esta fiesta. Unidos por la esperanza.